El telescopio espacial Hubble tiene una lista con las 100 mejores fotografías que jamás haya tomado. Estas imágenes del telescopio Hubble son algunas de las fotografías más hermosas que existen, así que en Astrum trataremos de verlas todas y explicar su contexto. Y créeme que la mayoría de estas imágenes requieren una explicación. Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y en el episodio de hoy echaremos un vistazo a varios tipos de galaxias, incluida una de las galaxias más lejanas que conocemos, todas vistas por el Hubble con exquisito detalle. Además, hoy tengo que mencionar que en mi otro canal, llamado Historia Geopolítica, hablaremos de la rama espacial del ejército de los Estados Unidos, llamada Space Force. ¿Qué pretenden los Estados Unidos conseguir con un ejército espacial? ¿Es una tontería o por el contrario representa una amenaza real? Puedes verlo en el enlace en la descripción. NGCE 4449. Al principio pensé que se trataba de la nube de Bagallanes, pero en realidad es una galaxia pequeña e irregular, en un cúmulo llamado Canes Venatici, a unos 12 millones de años luz de distancia. Así que, como nosotros, es parte del supercúmulo de Virgo, también conocido como el supercúmulo local de galaxias. Es similar a la nube de Magallanes porque tiene una barra central, pero la gran diferencia es que se considera una galaxia con brote estelar, es decir, con gran producción de nuevas estrellas, como se puede ver aquí. Las áreas rosadas o rojas en una galaxia son generalmente un signo del nacimiento de estrellas, ya que las estrellas rodeadas de gas de hidrógeno lo ionizan hasta hacerlo brillar en color rojo. Otro signo de formación de estrellas son las muchas estrellas azules que ves en la imagen. Las estrellas azules son estrellas extremadamente calientes, jóvenes y a menudo masivas, que queman rápidamente su combustible. Debido a que estas estrellas solo sobreviven durante un corto periodo, significa que han nacido hace pocos millones de años. Y como vemos, hay muchos cúmulos de estrellas azules en esta galaxia. Se cree que este brote estelar se debe a las galaxias que interactúan con NGC 4449. Si nos alejamos un poco, vemos que este rastro de estrellas rojas, quizá los restos de una galaxia esferoide atravesando NGC 4449, se estira por la gravedad. Mirando el centro de la galaxia, vemos un grupo de estrellas blancas brillantes con algunas nubes oscuras de polvo a su alrededor. Hay estrellas que pueden formarse dentro de nubes como estas. Esta galaxia tiene 19.000 años de luz de diámetro. HD 97.950. Este espectacular cúmulo de superestrellas se encuentra dentro de la nebulosa NGC 3603H2. Es increíblemente bonito, y se ha estudiado mucho porque se encuentra en el brazo espiral Carina de la Vía Láctea, aproximadamente a 20.000 años luz de distancia. NGC 3603H2 es interesante para los astrónomos porque es la nube visible más masiva de gases y plasmas brillantes, conocidas como regiones H2 en la Vía Láctea, y este cúmulo tiene la concentración más densa de estrellas conocidas en nuestra galaxia. La radiación ultravioleta y los vientos estelares han tallado el polvo, produciendo estas hermosas formas y también brindándonos una vista despejada del cúmulo de superestrellas. Una de las estrellas más notables en este cúmulo es Sher 25, una estrella a 60 veces la masa de nuestro Sol, y que está al final de su vida. Se espera se convierta en supernova en cualquier momento, ya que está lanzando materia de manera similar a lo que se ha visto en otras supernovas. También tenemos las tres estrellas principales en el corazón del cúmulo, apenas distinguibles en el centro de la imagen aquí. Las tres son estrellas Wolf-Rayet, cada una de las cuales tiene aproximadamente 100 veces la masa del Sol y millones de veces más luminosas. Dos de ellas están muy juntas, formando un sistema estelar binario, y solo tardan tres días y medio en orbitarse. Así que prácticamente se tocan y, sin duda, intercambian masa y tienen una increíble influencia gravitacional entre sí. Al alejarnos vemos que NGC 3603 está justo al lado de otra nebulosa, NGC 3576. Pero en realidad esa otra nebulosa está aproximadamente a la mitad de distancia de nosotros, pero se alinean visualmente. Messier 74. De nuevo, en un principio pensé que esta imagen era otra, la famosa galaxia del remolino. Y poniéndolas una al lado de la otra, estas galaxias parecen muy similares. Para empezar, ambas son galaxias espirales y tienen patrones de polvo similares entre tejidos en sus brazos. Pero al compararlas, se puede ver que hay ligeras variaciones. Los brazos de M74 están salpicados de estrellas azules calientes, con regiones de formación de estrellas rosadas y rojas por todas partes. Puedes pensar que los brazos de galaxias como estas son brazos estáticos que giran alrededor del núcleo de la galaxia. Pero en realidad, son el efecto visual de las ondas de densidad. A medida que el gas y el polvo orbitan la galaxia, pasan a través de las ondas de densidad de la galaxia, comprimiendo el gas y el polvo que hace que se formen estrellas. Las estrellas existentes también se agrupan en estas ondas de densidad. Muchas de estas estrellas serán azules y de corta duración, quizás completando su ciclo de vida en sólo unos pocos millones de años. M74 está a unos 32 millones de años de luz de distancia y tiene un brillo superficial bajo, lo que la convierte en uno de los objetos Messier más difíciles de observar para un astrónomo aficionado, y le da el sobrenombre de la galaxia fantasma. Probablemente sea un poco más pequeña que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que contiene alrededor de 100.000 millones de estrellas y tiene 95.000 años luz de ancho. Se encuentra en el grupo M74, un pequeño y remoto grupo de galaxias. ARP-148 ¿Qué crees que podría ser esto? Pausa el vídeo y escribe en los comentarios lo primero que se te pase por la cabeza. Pues esta extraña forma que se encuentra a unos increíbles 500 millones de años luz de distancia de nosotros es una galaxia, y recibe el sobrenombre del objeto de Mayall. De hecho, lo más probable es que se trate de dos galaxias fusionadas. La teoría principal sugiere que la colisión inicial creó una onda de choque que atrajo la materia hacia el centro antes de expulsarla hacia el anillo que ves. La cola es una serpentina de estrellas de una de las galaxias, lo que sugiere que se trata de una colisión todavía en curso. Está incluida en el catálogo ARP, que es un atlas de galaxias peculiares. Abel-2218 Ahora, si creías que la última imagen estaba a una distancia impresionante, echa un vistazo a esta. Abel-2218 es un impresionante cúmulo de galaxias a 2100 millones de años luz de distancia. Cúmulos como estos son particularmente interesantes desde el punto de vista científico, porque la inmensa gravedad de estas galaxias deforma la luz actuando como una lente que permite ver galaxias aún más allá. Estos largos arcos son en realidad la luz de una galaxia distante, estirada y deformada por la gravedad del cúmulo de galaxias más cercano. Esta imagen es una de las galaxias más distantes conocidas a una distancia de unos 13.000 millones de años luz. En esta imagen apenas se ve, pero en una imagen realzada podemos distinguir su alargada apariencia. Debido a este efecto de lente, la galaxia en realidad aparece dos veces en la foto, tanto aquí como aquí. Lo vemos desde la Tierra como estaba a sólo 750 millones de años después del Big Bang, lo que significa que estamos mirando hacia atrás en el tiempo al universo temprano. Hay alrededor de 10.000 galaxias sólo en esta imagen. Abel-1703. Este es otro cúmulo de galaxias, con el mismo efecto de lente que el de la imagen anterior. Así que, vamos a explicar con más detalle cómo funciona. En primer lugar, hemos de mirar a un objeto masivo y distante. La teoría dice que la gravedad puede deformar el espacio-tiempo, un tema del que haré vídeo algún día. A menudo, las galaxias elípticas son las galaxias más grandes que existen, y cuanto más masivas, mayor es su deformación del espacio-tiempo. Se aprecia con el efecto de lente alrededor de la gran galaxia elíptica en el centro de esta imagen. A medida que el espacio-tiempo se deforma, la luz se desvía alrededor de la galaxia, y si se alinea correctamente, nos crea una visión ampliada del otro lado de la galaxia. Una lupa natural y práctica que flota en el espacio. Y sobre este cúmulo de galaxias, Abel-1703 está a unos 3.000 millones de años luz de distancia. Y vamos a guardar las siguientes imágenes del Hubble para otro vídeo. Muchas gracias a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Si tú también quieres aparecer en esta lista, puedes apoyarme en Patreon. Tienes el enlace en la descripción. Recuerda suscribirte y tocar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y regálame un me gusta y un comentario para que YouTube difunda este vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el futuro.